En el mundo globalizado, las pandemias son cada vez más frecuentes, para lo cual requerimos estar preparados. México contará con el primer laboratorio para responder ante emergencias epidemiológicas de manera inmediata y bajo un esquema de prevención. Las crisis sanitarias provocadas por virus como el chikungunya, zika y SARS-CoV-2 visibilizan la necesidad de fortalecer la infraestructura científica y tecnológica en materia de salud. El Gobierno de México, desde una visión de soberanía, desarrolla el Laboratorio Nacional de Vacunología y Virus Tropicales, resultado de la alianza virtuosa entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Instituto Politécnico Nacional. Este laboratorio será un espacio abierto para la comunidad científica, donde se podrán desarrollar proyectos de investigación de ciencia de frontera. Se contará con infraestructura en laboratorios de alto nivel y se podrá formar personal altamente calificado en ambientes de bioseguridad. Las científicas y los científicos mexicanos podrán colaborar activamente en programas de vigilancia de virus, realizar investigación, ensayos preclínicos y estudios de respuesta inmune para el desarrollo de vectores, vacunas, antivirales y otros biofármacos. Además, con el propósito de hacer más eficiente y eficaz la infraestructura en materia de salud, este laboratorio formará parte de una estrategia dirigida a la creación de una Red Nacional de Laboratorios de Alta Contención Biológica, Bioseguridad BSL-3. El Laboratorio Nacional de Vacunología y Virus Tropicales cuenta con procedimientos estrictos, siguiendo estándares internacionales con la finalidad de asegurar la máxima contención biológica que permite el manejo seguro de microorganismos y la contención de partículas suspendidas en el aire para garantizar la seguridad y salud del personal que trabaja con estos agentes. De esta manera, el CONACYT articula las capacidades e impulsa el quehacer científico para el desarrollo de propuestas y soluciones viables a los principales retos que enfrenta el país. La inversión en proyectos de investigación e incidencia, como este laboratorio, permite el ejercicio del derecho constitucional del pueblo de México a la ciencia. El Instituto Politécnico Nacional, en cumplimiento de la técnica al servicio de la patria, hace uso de todas sus capacidades científicas y tecnológicas para crear y probar nuevas metodologías destinadas a la prevención y atención de enfermedades infecciosas. Su Escuela Nacional de Ciencias Biológicas es sede de este importante laboratorio. Las y los investigadores de nuestro país tendrán acceso a un espacio altamente especializado que les permitirá coadyuvar con las instituciones del sector salud para hacer frente a posibles contingencias sanitarias y, de esta forma, contribuir a la recuperación de la soberanía sanitaria de México. El Instituto Politécnico Nacional de Ciencias Biológicas